La Secretaría de Educación Pública en Puebla impulsa la conservación de lenguas indígenas a través de planes de estudio y actividades recreativas, apoyándose en docentes y padres de familia. Dentro del plan de estudios está considerada la lengua indígena como asignatura. Hay una distribución de tiempos y para la lengua indígena, dependiendo del grado, oscila entre una hora, hora y media diaria para trabajar la lengua. En la entidad poblana se hablan siete lenguas indígenas, como son el totonaco, mazateco, mixteco, popoloca, otomí, tepegua, así como el náhuatl. Dichas lenguas indígenas están referenciadas en 11 regiones de la entidad poblana. Y afortunadamente en los últimos años hemos tenido buenos resultados. Ha habido reconocimiento para algunos niños a partir del trabajo que presentan, inclusive algunos premios. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.